Vamos a ir con Matías Lanzi, nuestro hombre experimentador del programa, porque nos va a contar y a mostrar en vivo cómo es vivir en una motorhome, porque creo que se dice, es femenino, una motorhome. Las casas sobre ruedas son una opción a la hora de decidir cuál va a ser nuestra manera, por ejemplo, de irnos de vacaciones, que me parece una gran opción, por lo menos a mí me interesa muchísimo, ¿no? Claro, este año sobre todo, como están las cosas. Mati, querido, vamos a vos al móvil. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te vas a la puerta de tu casa, donde estacionaste la motorhome. Además, ¿cómo andan? Hola, Mati. Tati, Carla, estamos acá en Heibel, que es un emprendimiento familiar, donde producen motorhome, camper, casa rodante, y las adaptan según las necesidades y gustos de cada persona, de cada familia, porque claro, en plena pandemia, muchas familias van a optar por esta decisión para poder ir hacia algún lugar, estar en contacto con la naturaleza, y también cuidar el distanciamiento social, ¿no? Lo más importante, y poder entonces estar cuidados. Y acá estamos con Mario, obviamente, que nos va a mostrar, por ejemplo, esta casa rodante. Contanos, Mario, gracias por recibirnos. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Contanos un poquito de esta casa rodante que estamos viendo. Sí, bueno, esta es una casa rodante que se puede llevar con una camioneta, un vehículo de arrastre, y es para cinco personas, y como veremos, tenemos un living grande, y lo más importante de todos estos productos, que son autosuntables por sí solos. O sea que vos podés estar parado en el medio de un lago, lejos de la gente, y vas a tener, por ejemplo, hasta 220 podemos llegar a tener, aunque no tengamos enchufado la red. Por eso lo permite el panel solar, su batería de gel, y las heladeras, que es lo más importante para el verano, son a 12 volts a motocompresor. Como una casa, pero trabaja a 12 volts. Hace hielo y demás. Tenemos el toldo, y bueno, con esto estás parado, digamos, a la distancia que uno quiera tener de uno del otro, sin tener que depender de nadie, ni siquiera, si vos querés llamarlo un X, ni siquiera un camping. Mirá lo que te voy a mostrar, Lío, y mirá para cocinar afuera, ponerte un toldito lindo, y mirá lo que sale. Me encanta. A ver. ¡Ah, qué bárbaro! Para que te armes ahí. Pero genial. Mirá el agua. Me encanta. Agüita, todo impecable. Entonces vos acá podés cocinar, tenés... Perdón, agua caliente, agua fría, y... ¿Y qué? Y entonces tenemos, o sea, como diría una propaganda, con agua, calentita y con presión. ¡Qué bueno! Y esto se levanta en todo terreno, ¿no? Sí, 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 sí. Yo particularmente, si lo puedo decir, ¿no? Sí. Con mi mujer somos muy usables de todo esto, y nos vamos a la nieve. Acá había un muy lindo lugar para ir, y tenés un metro de nieve permanente, y ahí vamos a esquiar con mi señora, y estamos 15 días acá adentro. Mati. Porque tiene calefacción y demás. Este es otro motivo. Sí, tío, nos está escuchando Mario. Ok, Mario, bueno, primero, buenas tardes, gracias por recibirnos. Te quería preguntar, Mario, por ejemplo, si a mí, como a mucha gente, igualmente a nosotros, para nosotros recibirte, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que tener en cuenta si llego a elegir este modo de vida o alternativamente para hacer mis viajes y no tener que ir a alquilar una vivienda, una cabaña, un hotel, o ese tipo de cosas? Porque ahí, tengo entendido por lo que contás, tengo absolutamente todo. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de la elección de una motorhome? Mirá, tenés varios productos para cada gusto de cada cliente. Tenemos como el primero que había mostrado, que es un chasis, digo, un furgón, donde uno se hace el equipamiento. Si no, tenemos las que vos podés enganchar en tu camioneta auto y llevarla atrás, que es la legendaria Casa Rodante. Claro. Y ahora hace unos años que en Estados Unidos es muy común, los camper, que son como una cúpula que se pone arriba de una... Ahora va a haber un camper. Dale. Esto es algo renovador. Esto se pone atrás de una pick-up, de una camioneta, uno le mete esto atrás. A ver. ¿No? Esto, porque tiene nidez, como si fuera una cúpula. Mirá. Como si fuera una cúpula. Ah, no sé. Tenemos todo esto metido acá adentro. Se le encajas. Los camper. Exacto. Vos lo dijiste con tus palabras. Sí, perdón. Y no se te pierda a mitad de camino. No, no, no. Tiene unos anclajes que hay que ponerle, obviamente. Qué bueno. Si me deja decir, esto lo que sería es transformar tu pick-up en 20 minutos en un motorhome. Qué bueno. Me encanta. Y bueno, ¿de qué dimensiones estamos hablando, Mario? Decime. Hay diferentes tamaños, me imagino, las comodidades. Sí, claro, claro. Los campers son todos iguales, en las doble cabina. Los que sí tienen una cama muy cómoda, calcula que tiene una cama de 1,40 por 1,90. ¿Y con un buen colchón? ¿Este es para dos personas? No, para cuatro. Ah, cuatro. Ah, bien. Sí, sí, sí. El colchón es cómodo, es de alta densidad y la... ¿Ustedes únicamente venden o también alquilan? Porque sé que hay gente que está averiguando para alquilar también para el verano. Claro. La idea... Claro, la idea era armamos un stock de mercadería para el alquiler, lo que pasa que hay tanta demanda hoy por hoy que el stock que era para alquilar lo tuvimos que vender todos. Bueno, mejor. Y ya tenemos... Sí, por suerte, sí. Un fenómeno en el mundo que se ha movido muchísimo. Con la pandemia hay un fenómeno mundial con los motorhomes, las casas rodantes. ¿Creció tanto la demanda? Sí, tal cual. Es como vos lo estás diciendo. Nosotros estamos a tope de producción. Que nosotros somos una empresa familiar, trabajan mis hijos y yo y... Así que somos pocos. Pero sí, nosotros estamos con meses para adelante para poder terminar el trabajo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Sí, eso es... Eso es lo que sería un motorhomes verdadero. Lo que hoy por hoy se usa mucho. A ver... Ah, es como una... Esto es grande. Una camioneta... Es una camionetita montada. Claro, no quise decir la marca. Claro, es una camioneta grande. Es una combi. Una combi. Perfecto. Y escúchame... ¿Y esta para cuántos es? Eso. Esta es para cuatro personas. Ah, divino. Pero con cocina, todo. ¿Y el valor? Ah, sí, sí, sí. El vehículo no tengo idea cuánto puede estar porque hoy los variables según marca son pero en la fabricación nuestra arranca en un millón siete setenta en adelante. Bien, ¿y la casa rodante? Las casas rodantes tenemos de dos millones a dos millones seiscientos y los camper de un millón ochocientos en adelante. ¿Hay como las cuotas? ¿Cómo es el asunto? No, cuotas hoy por hoy en Argentina estamos complicados. Perdón que te diga, pero... Esto es... Y poniendo estaba la ganza. Sí, vos lo dijiste. Sí, sí. Sí, como decía Huelmeo, el hermano Chanta. Es placer, entonces el placer lo hacemos automático. Claro, claro. ¿Cuál es el más grande que hay? Exacto, sí, 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 sí. ¿Cuál es la más grande? La más grande que hay, mirá, no la tenemos acá en la vista porque no tengo donde guardarla pero es para seis personas que viene con un buche grande y es más alto y más largo. ¿Qué sería el buche, Mario? ¿Qué sería el buche? Cuando hablamos de buche... El buche sería... El buche sería el techo de la cabina. Mirá, vení que te lo muestro por acá. Dale, dale, mostranos todo, dale. Esa ya. A ver. El buche sería este que tenemos a nuestras espaldas. Ahora lo vamos a ver en vivo con el móvil donde estamos ahí porque Mario nos está mostrando las diferentes opciones, ¿no? Recién veíamos la camioneta grande, tenemos la motorhome, la casa rodante y ahora esto que es el... para que nos orientemos. Esto sería el camper pero también hay camper gigantes para camionetas más grandes. Acá sería la cabina de la camioneta. Esto sería lo que estaría por arriba de la cabina. Eso se le llama buche. Claro. Ah, ok. Y se hace cama doble. Ah, o sea, lo que antes veíamos por la vez. Lo que apoyaba. Lo que apoyaba. Exacto. Lo que vos viste de colchón va por arriba del techo de la camioneta. Como la visera sería. Como la visera. Una viserita y la cosa. Ahí está. Para entenderlo. Claro, como tenían los tags antiguamente. Exacto, ahí está. Y ahí te metés en la cucha, ¿no? Porque como que te entran las patitas para ahí. Ahora, escúchame, Mario, ¿por qué sentís que ahí como decía Tati recién, así como decía Tati recién, mucha gente está interesada por el tema de la seguridad, de que es personal, de que lo vas a ocupar vos. ¿Por qué hay tanta gente interesada en este tipo de vivienda movilidad? Mirá, lo podemos resolver. Acá en la Argentina hay una movida ya hace 10 años, de 10 años ahora se está empezando a mover. Nosotros vamos viendo nuestros productos. Y hoy en particular es por el tema de que estamos con el tema de estar distanciados. ¿Qué es lo que venimos haciendo todos los que somos usuarios de casas rodantes? Nosotros los que tenemos casas rodantes de toda una vida es eso, queremos estar allá un poquito más lejos y juntarnos con alguien cuando tenemos ganas. Bueno, ahora lo vamos a hacer por obligación. Son medio ermitaños ustedes. Sí, tenés razón. Tenés razón. Esa es la pregunta. Es como queremos estar comiendo el asado tranquilo y después nos juntamos a tomar el café. ¿Pero tiene que ver con una situación de... ¿Gasta mucha nafta? No, no, no. ¿De alguien ermitaño? No. ¿No gasta mucha nafta en la parte, digamos, cuando anda? No, no, no. Convengamos que son vehículos que no son un autito mediano que te gasta 8 litros de nafta. ¿Cuánto medio son menos? Están en 11, 12 litros como cualquier pick-up. Pará, ahora vos... Es un vehículo pesado, las camionetas... Vos, además de fabricar, sos usuario, por lo que decís. Te vas con tu mujer, te vas con tus hijos. ¿Cuántos...? Quiero preguntarte por esa experiencia porque yo me imagino allá adentro con mi marido y con mis hijos y creo que no salimos vivos. Entonces, te quiero preguntar por la experiencia. Tampoco para tanto, Tatiana. ¿Sabés lo que es estar encerrados los 5 viajando? Si te sube una semana. ¿Contás un poco ahí? Claro. Tatiana. Bueno, yo no sé, ahora es un poco más sencillo que cuando mis hijos eran chicos porque ahora tenés internet y ahí lo tenemos, una tele con un DVD o podemos enganchar Wi-Fi y entonces vemos una película. Entonces estás un poquito más llevadero. Ahora, hay que tener voluntad y ganas de estar. Claro, es como irte de camping. Porque... Es una escuela de vida, me parece. Claro, lo que pasa con un camping con todas las comodidades. Claro. ¿Cómo? Digo, que me parece que también tiene que ver con un modo de vida, ¿no? Porque vos decís, hace tantos años que te dedicas a esto, estás con tu familia, venís teniendo casa rodante de hace mucho tiempo. ¿Por dónde recomendás empezar? O sea, recién veíamos que hay tres diferentes opciones, ¿no? la casa rodante, la motorhome y la otra palabra, ¿cómo es que dijiste? Camper. Camper. Ahí está. Y el camper. Claro, ¿por dónde se empieza? Si vos tenés una pick-up, ya... Mira, las opciones serían, si vos ya tenés la pick-up, podemos engancharle esta, que va perfectamente ya con la camioneta, o más motorhome sería el camper. Si el poder adquisitivo también te lo ofrece, porque también es un tema adquisitivo, hay que comprar el vehículo, aparte del equipamiento. Entonces sería para las comodidades de cada uno, digamos, el presupuesto bolsillo de cada uno. Y acá en la casa rodante, ¿dónde meto los bolsos, los bártulos, por ejemplo? vení que te muestro. Los bártulos. En todas las comidas es lo que tenés... Claro, mirá, tenés una baulera, lo que nosotros le llamamos son bauleras. Ah, bien, mirá. ¿Ves? Perfecto, como los micros. Como los micros, tal cual. Exacto, porque vos tenés llevar la mesita, la sillita, la parrilla y demás para vivir. La vida en realidad es esto para dormir, conforme y después abajo. Yo si me voy con Lío lo llevo ahí, si Lío se porta mal lo mando a la baulera, me parece. Gracias por la parte que me toca. Mirá, te digo que es bastante cómodo. Bastante cómodo. Y a veces mejor ahí solo que mal acompañado, Mario. Si se porta mal... Por ahí a veces es mejor ahí solito que mal acompañado.